¿Me vas a decidir sin hablar? ¿Eh? ¿Me has decidido hablar? ¿Yo te tengo que hablar? No me hablaste en toda la noche ¿Qué onda? ¿Qué onda ese chavo? ¿Qué onda que te toca así? ¿Qué onda? ¿Loco? ¿Está bien? Siempre lo mismo, siempre lo mismo ¿Siempre lo mismo? Sí, siempre lo mismo ¿Sabes que yo me equivoqué con vos, sabés? Yo me recontra que equivoqué, sí Yo me equivoqué con vos Yo, muchísimo Andale, andate, andate Si te equivocas Oh no No me pidas que lo dejes pasar El corazón ya no sabe olvidar Oh no Y si te equivocas Oh no No me pidas que lo dejes pasar El corazón ya no sabe olvidar Y si te equivocas Oh 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 No me pidas que lo dejes pasar El corazón ya no sabe olvidar Oh 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 Si te equivocas No quiero verte más Oportunidades no hay más Lo he hecho ya he hecho estar Y no hay lugar para más, no Ya no importa lo que soleas provocarnos Esos días cuando soleamos tocarnos Me obligaste a olvidarlo Toca hacernos cargo aunque cueste aceptarlo Solo te pido Solo te pido Que sigas tu camino Que yo voy por el mío Para olvidarte de mis motivos Y si te equivocas Y si te equivocas Oh no No me pidas que lo dejes pasar El corazón ya no sabe olvidar Y si te equivocas Oh 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 No me pidas que lo dejes pasar El corazón ya no sabe olvidar 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 Y él pon muchas ganas de que estés conmigo En mi corazón el que está muy dolido Yo te lo doy todo y vos fuiste testigo Para qué mentirte no tiene sentido Y para qué mentirme Cuando quiero irme Tengo que ser firme Tus besos me sanan y pueden herirme Además yo sé Que vas a estar mejor Ya va a pasar el dolor Oh oh Además yo sé Que vas a estar mejor Ya va a pasar el dolor No pidas perdón Y si te equivocas Oh no No me pidas que lo dejes pasar El corazón ya no sabe olvidar Y si te equivocas No me pidas que lo deje pasar El corazón ya no sabe olvidar No pidas perdón No pidas perdón